FBC Melegar está con los ánimos al tope luego de golear a Universitario y ponerse a dos puntos del cuarto lugar. Los rogineros marchan quintos con 32 puntos y este domingo van con todos de chura para enfrentar a Defensor La Bocana. El encuentro será a las 11 y cuarto de la mañana en el Estadio Municipal de Bernal. El encuentro será dirigido por Joel Alarcón. Para este partido regresa Patricio Arce y Jesús Arizmendi luego de cumplir su fecha de suspensión. Sí, ya listo para el domingo estar en el equipo. Sí, nosotros sabemos que tenemos que sumar como sea, tenemos que sacar puntos y gracias a Dios se dio, se comenzó con buen pie y ahora ir a sumar allá. Sí, sabemos que el torneo está bien peleado, Crystal ahora está en primer puesto, está la U, está Alianza, están los grandes en los primeros lugares. Nosotros estamos viniendo bien, estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Esperemos este partido de visita traernos los tres puntos para de ahí venir y sabemos que tenemos dos partidos de local que son claves para ya meternos en la posición que queremos. El fin de semana se enfrenta a los cuatro primeros de acumulado, Alianza enfrenta a la Cristal y Universitaria Municipal. Una chance para los rojinegros de aprovechar en sacar los tres puntos en Piura. Sí, sí, sabemos que juegan los cuatro arriba, se van a quitar puntos y sabemos que nosotros tenemos que ir paso a paso, ¿no? Sabemos que para lograr el objetivo que es campeonar tenemos que ganar tanto de local como de visita. Sabemos que va a ser un rival muy complicado, pero nosotros estamos entrenando bien, tenemos las armas como para ir y hacerle daño, ¿no? La Bocana siempre aprovecha su localidad, el calor y la cancha serán complicados. Luego de enfrentar a la Bocana se vendrán dos partidos claves, con Juan Cayo y San Martín de local, claves para la lucha por el título. Un equipo complicado que ahí de local se hace fuerte, tiene gente rápida arriba y creo que va a ser un bonito partido, ¿no? Porque nosotros venimos a plantear algo bonito. Sí, la verdad que nosotros apuntamos a eso, ¿no? Pero como te repito, tenemos que ir partido a partido, tenemos ahora un rival muy complicado. De visita, sabemos que tenemos que ganar para venir más tranquilos a casa y esos dos partidos ganarlos y a mirar de otra manera la tabla, ¿no?